¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en este jueves 21 de septiembre en la Hora Noticias Express. La gobernadora Lorena Cuellar inauguró el lactario, el inicio de nuestras vidas, que el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia instaló al interior del Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I en beneficio de cinco mujeres lactantes que laboran en este espacio. En su intervención, la mandataria resaltó que desde todas las dependencias estatales se impulsan políticas públicas y programas sociales que ayudan a las mujeres a llevar una maternidad más libre con mayor apoyo y dignidad, principalmente a quienes se enfrentan solas la crianza de sus hijas e hijos. En su mensaje, la presidenta honorífica del CEDIF, Mariana Espinosa de los Monteros Cuellar, resaltó que el lactario del C5I es el número 38 de los 50 que se pretenden habilitar al interior de secretarías, dependencias, organismos e instituciones del gobierno estatal. Por último, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros realizó la inauguración del módulo de captura de informes policiales homologados que se realizan ante el Registro Nacional de Detenciones, área que brinda orientación y asesoría a las policías municipales para que puedan realizar su trabajo de una manera más profesional. Ante el incremento de la migración ilegal en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México no habrá redadas ni deportaciones masivas y que su gobierno trabajará para otorgarles protección a sus derechos humanos para que no sean presa de los grupos criminales. Desesperación fuera de la cárcel de Tocorón, en Venezuela. Más de 11 mil militares y policías retomaron el miércoles el control de la prisión que estaba en manos de la banda criminal denominada Tren de Aragua. Gracias por acompañarnos, que siga pasando una excelente tarde.